Bueno, sin más, Debora, vamos a comenzar el acto, un acto va a ser muy breve, y como no hay ningún representante de la educación de Ufadía, pues nada, y le invito también a Francisco Espinoza, en representación de la Cámara de Comercio, porque es el único casero que vive de nuestra época, le inclina, le inclina que éramos la segunda ocupación de Ufadía. Pues comenzamos el acto, y ustedes pues me van a permitir que vean estas cuantillas y la entrega inmediata a los presidentes, y el acto va a ser muy breve, y espero que sea también ameno. Con mi saludo más afectuoso a los amigos y hermanos Ufadía, también al presidente de la agrupación de Ufadía y el mandato de la ciudad de Jaén, y miembros de su Junta de Gobierno, representantes de los medios de comunicación social presentes y ausentes, familiares de Cobo Vera, Ramón Calardayú, Cómez Zorrilla, Unión Maldonado, amigo Enrique Jiménez Arco, y la hija de José Ramírez Barras. En primer lugar, gracias al señor presidente del estado de Ufadía, por prestar esta dependencia para celebrar este acto. Y a los medios de información, por vuestra generosidad, al asistir, como a todos los presentes. La presentación del trabajo que he realizado, me van a permitir un segundo, don Francisco. Estaba diciendo que el amo de la casa ha faltado. Bueno, como les decía, el señor presidente del estado de Ufadía, que es el único presidente principio, ya está aquí el representante de la Cámara de Comercio de aquella época, en que era el casero, la Cámara de Comercio y la agrupación de Comercio de la Inquilina. Y le decía que la presentación del trabajo que he realizado, basándome en la acta de las cofradías y armandad resistente en Jaén, en los años 26 del siglo pasado, que hacen mención al BESEC unánime de juntar una agrupación de cofradías de Semana Santa, me animaron a optimizarlas e iniciar este trabajo. Y también desde 1944, leyendo las actas de la Junta de Gobierno y otros órganos de la agrupación, me impulsaron a realizar lo que he titulado Apuntes para una Historia, la agrupación de cofradías de Semana Santa 1926-1993. Según me he dicho, con la transcripción de los acuerdos más significativos a que ha sido en el tiempo citado, es decir, durante 67 años, creo haber hecho la historia de la primitiva agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén, que fue presidida con ocho hermanos cofrades, constituyendo en sus juntas más de dos centenares de cofrades entre gobernadores, hermanos mayores y representantes de las cofradías y armandades. En total, aproximadamente 230 cofrades que constituyeron la agrupación, así como sucesivos cargos directivos y secretarios generales. Todo ello, de reconocida responsabilidad, jaeneros, cristianos y cofrades, que como el secretario, según los estatutos de la agrupación, en sus distintas revisiones, dimos fe con nuestra firma, de lo que se decía y acordaban por la agrupación. Reitero que, con la lectura y organización de los acuerdos, por motivos y conceptos y su transcripción, he realizado este trabajo dividido en la época de cada presidente, es decir, ocho más un tomo, formando un total de lo tratado y realizado por la extinguida agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén. Aproximadamente suma la obra en completo unas 2.500 páginas. Y como lógicamente los presidentes fueron los protagonistas de estos apuntes de la historia de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén, al final de mi intervención quiero agradecer a esos hombres, a los fallecidos por sus familiares y a los presentes su trabajo y dedicación con la entrega de su época correspondiente, como dice en su fecha, a los familiares Estelo Antirado Carrillo, Fauto Fernández de Moya y Sicilia y Ramón Calavero Sierra, una copia de cuanto vivieron Cogo Vera, Gómez Zorilla, Muñoz Marzonado, Jiménez Arco y Ramírez Parra en su mandato. Pero antes, conozcamos en síntesis lo que fue la agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén. La antigua agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén nació en el barrio de San Ildefonso de la capital del Santo Reino, barrio de Cana de las Cofradías, la zona urbana de Jaén donde comenzó el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de las cofradías y de las cofrades, que conscientes de la necesidad de agrupar a las cofradías para su mejor organización y lo que para la ciudad era y es la conmemoración de la pasión de Cristo, la mayor convocatoria de todas las actividades de esta capital, que se celebra en reuniones constantes para reglas al trabajo en sus cofradías, concretamente en el edificio número 2729 de la calle Hurtado, sede que era de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Jaén, tuvieron la feliz iniciativa de constituirse en agrupación. La primera vez que se nombra la agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén fue en las reuniones celebradas simultáneamente por las cofradías de la Vera Cruz, el Santo Sepulcro y nuestro Padre Jesús Nazareno, el día 28 de marzo de 1926. Conociéndose el escrito suscrito por las cofradías de nuestro Padre Jesús y del Santísimo Cristo de la Expiración, sugiriendo el formar una agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén, sugerencia esta salida de la reunión que habían celebrado el día 21 anterior de la que salió constituida una comisión compuesta por los gobernadores y secretarios de las citadas cofradías, presidida por Antonio Martínez, gobernador entonces de la congregación de la Santa Vera Cruz. En esta reunión se acordó la relación de las bases para la futura agrupación. Y pasó el tiempo hasta que el gobernador de la Expiración convocó nuevamente el día 20 de septiembre de 1927 al objeto de estudiar el proyecto de reglamento y decía entonces de Federación de Cofradías de Semana Santa que había formado Antonio Aponte. El día 27 de noviembre del mismo año se celebra otra reunión convocada por la Cofradía de la Expiración a la que asisten los señores Joaquín Gutiérrez, Antonio Aponte de Toral, Inocente F. Jiménez y Alfonso Quesada y Francisco Rodríguez López, gobernadores de las cofradías de la Veracruz, Santo Sepulcro, nuestro padre Jesús Nazareno, Expiración y Buena Muerte, respectivamente, presidida por el prior de San Martoromé y actuando de secretario Cándido Nogales Martínez, donde se estudia otro proyecto de reglamento redactado por el señor Solís Rodríguez. Prácticamente desde esta fecha la unión de las cofradías de Semana Santa que existían es una realidad, haciéndose múltiples gestiones comunes. Así lo expresa la acta manocrita en los libros correspondientes de las cofradías citadas. El día 14 de enero de 1940 se crea una junta de cofradías de Semana Santa, presidida por Esteban Tirado Carrillo, presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, nombrando cada cofradía su representante en la que desde entonces funcionaba como agrupación de cofradías de Semana Santa. Desde este año las cofradías se manifiestan en sus actas con gran entusiasmo al ir consiguiendo de la agrupación de cofradías mayor orden en las procesiones y esplendor de los puntos. El día 8 de enero de 1944 en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Jaén, como he dicho antes y todo el resultado número 27, se celebró una reunión para notificar oficialmente al obispado y a la autoridad civil la constitución de la agrupación de cofradías de Semana Santa, procediéndose a la designación de los cargos directivos y comprometiéndose todos los reunidos a laborar por el bien de la agrupación y a no buscar beneficios particulares para sus cofradías. Los primeros estatutos y juntas de gobierno fueron consiguiendo metas comunes que daban esplendor a la Semana Santa. Pasaron los años hasta el 9 de junio de 1946 en que previa a la aprobación de los estatutos de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén por el entonces obispo de la diócesis doctor don Rafael García y García de Castro, se formó el pleno y designada por aclamación la nueva junta de gobierno de la forma siguiente. Conciliario, don Juan Vicente Cabrera, presidente de Don Esteban Tiberio Carrillo, vicepresidente don Cándido Magal Martínez, tesorero don Rafael Jaén y Jaén, contador don Juan Lozano Carales, secretario don Pedro Cañones Moya, vicesecretario don Francisco Bena Rodríguez, bocae don Francisco González Quero, don Inocente F. Jiménez, don Manuel Martínez Martínez, don Ángel Pastor Rubio y don Germán Bermúdez, así como cronista don Luis González López. Se señaló su domicilio social en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Comisión de Jaén, calle Hustado 27-22. Sucesivamente se fueron integrando las cofradías, se constituyeron comisiones, en definitiva se ponía en marcha la agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén, como instrumento esencial para la celebración organizada de la Pasión de Cristo en la capital, coordinadora superior unánimemente aceptada, que tenía como visión reunir y unificar esfuerzo e iniciativa, calando hasta raíz espiritual y profunda en su esencial significación religiosa. El día 15 de febrero de 1950, cesó el señor Tirado Carrillo y fue nombrado presidente Don Fausto Fernández de Moya, Sicilia, hasta el día 28 de abril del año 1955. Durante su mandato, fueron años de consolidación de la agrupación de cofradías, fueron unos años donde se incrementó la propaganda, editándose en 1951 el primer cartel anunciador que anunciaba la conmemoración de la pasión en Jaén. Un cartel significativo, pues en él figuraba el santo roto. Se estableció el horario e itinerario de las procesiones, se organizó el viacruci el miércoles de ceniza, se convocó el pregón de la Semana Santa, se organizó la nueva procesión del señor resucitado, se editó un sello pro Semana Santa, se hicieron postulaciones y otros medios para recaudar fondos económicos. Se inició una acción asistencial y social de calidad, destacando el que las cofradías tienen como fin esencial honrar a Dios y a nuestra religión en el mar de la suventad de sus misterios como es la redención. En definitiva, se dejó sentado que la Semana Santa no es otra cosa que la versión del homenaje al señor en la Pasión. El día 3 de febrero de 1951, el obispo de Jaén, doctor Rafael García García de Castro, aprobaba nuevos estatutos que se estudian a los anteriores. Con fecha 8 de diciembre de 1961, los estatutos del 51 fueron revisados y aprobados por el obispado. Con fecha 23 de mayo de 1980, la Junta General de la Agrupación aprobó otra reforma que, con escrito de 21 de julio del mismo año, se remitieron al obispado diciendo, excelentísimo y heredentísimo señor, el transcurso del tiempo y la actual situación de la sociedad, más concretamente las normas instrucciones de la Iglesia, nos han hecho modificar en parte los estatutos que desde el 6 de diciembre de 1961 marcan la actividad de esta agrupación. Justificaba por la solicitud diciendo que después de su reforma y elaboración por la Comisión de Asuntos Litúrgicos de la Agrupación y rectificaciones hechas por la Junta de Gobierno, la Junta General, celebrada el día 23 de mayo de 1980, había aprobado el texto de los estatutos que, por duplicado o ejemplar, se adjuntaban y remitían a su excelencia reverendísima. El mencionado de escrito dirigido al excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la Iglesia de Jaén lo firmaba Juan María Ecobovera y un sabido de ustedes, presidente y secretario general de la Iglesia 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 de la Iglesia. Según decreto del obispo Dr. Don Miguel Peinado y Peinado, de fecha 10 de diciembre de 1980, se aprobaban estos que en parte de su articulado referido al Consejo Rector y cargo directivo fueron modificados con fecha 1 de junio de 1984. Así se fueron sucediendo en el tiempo hasta el día 12 de septiembre de 1993, fecha de aprobación de otros estatutos correspondientes a la actual agrupación de cofrerías y armandales de la ciudad de Fein. Consecuentemente, ocuparon la presidencia de la antigua y heredera agrupación personalidades como Esteban Tirado Carrillo, desde el 8 de enero del 44 al 15 de febrero de 1950, Cuenta, Fausto Fernández de Molle y Sicilia, desde el 15 de febrero de 1950 al 28 de abril del año 55, Camón Calatadín Sierra, desde el 28 de abril del 55 a febrero del 67, Juan María Cobo Vera, desde el febrero del 67 al 30 de junio del 82, José Hugo Azorilla de Contreras, desde el 29 de mayo del 82 al 27 de mayo del 88, Ángel Muñoz Maldonado, desde el 27 de mayo de 1988 al 19 de mayo de 1990, Enrique Jiménez Arco, desde el 17 de septiembre de 1990 al 18 de mayo de 1993. Y provisionalmente, hasta la referencia por decreto de obispado, siendo obispo de Jaén, el excelentísimo, reverentísimo señor Don Santiago García Arci, por dimisión del último presidente, el que era el vicegerente primero, José María Ramírez Parra, del 18 de mayo al 13 de septiembre de 1993. Fue una agrupación que fomentó la piedad cristiana, consiguió que los cultos internos y externos de las forzadías y hermandades tuviesen el mayor esplendor, brillantez y eficacia bajo los principios que le inspiraba la autoridad eclesiástica, secundando de manera especial las directrices del concilio Vaticano II y de los perlados de XVI. Y en general, representando ante las autoridades a las cofradías y hermandades, cuando para ello era regalida. En definitiva, entre otras muchas acciones, esa fue la primitiva agrupación que he estudiado y de la que, por su acta, he realizado la obra que titulo Apuntes para una Historia, la agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén, 1926-1993. Una obra que consta de unas 2.500 páginas, aproximadamente. Una historia que en gran parte he vivido y he hecho con mi dedicación a ella desde el día 29 de diciembre de 1967 al 18 de septiembre de 1993. Es decir, durante más de 25 años. Y que he vivido leyendo la acta y exponiendo mi evidencia para confeccionar no sólo las épocas que entregaré en unos instantes, sino la historia íntegra de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén. Reiterando mi agradecimiento por vuestra presencia, os abrazo con mi recuerdo más fraternal. Y orgulloso de haber servido a la Semana Santa de Jaén, os agradezco a todos, no sólo vuestra presencia aquí y ahora, sin vuestra atención a las cofradías y hermandades, que hay decir a Jaén por su Semana Santa. Y vosotros, familiares de Ramón Calatayusierra, Juan María Cubovera, José Gómez Zorrilla de Contreras, Ángel Muñón Valdorado, así como Enrique Gimane Arco y José Manuel Róñez Parra, dentro de un instante, recibir vuestra época. Son algunos folios encuadernados para que disfrutéis evocando en el recuerdo aquellos vuestros mandatos. Leerlos con atención, guardarlos en vuestro corazón y el libro en vuestro hogar. Hacer uso de datos de los apuntes para una historia, la agrupación de cofradías de Semana Santa de Jaén, diciendo siempre que es una obra de vuestro amigo y hermano cofrade, José Galeán Almentero. Muchas gracias. Para mí comprendido, no es una obra publicable, no es una publicación, sino una obra de consulta que yo siempre guardaré más que en mi biblioteca, en mi corazón, como he dicho. Pero eso es lo que yo quiero que haga mi amigo José Rubí Caratayus. Que tuve la suerte de entregársela a su padre, pero hoy día este hombre también fue de la agrupación cofradías, hermano de la agrupación cofradías, y le entrego simplemente porque encontrarás la obra completa en tu casa de tus padres, seguro. Yo no la tengo. Así que he encantado. Muchas gracias. Por el orden que corresponde en el tiempo de mandato, quiero la presencia del hijo de Juan María Cobo Vera. Se la dedico la obra con mi fraternal recuerdo cofrade a Juan María Cobo Vera para su hijo. Como he dicho antes, para el mismo orden de mandato, pues, luego la presencia de la hija y el hijo de don José Gómez Zorrilla y de Contreras, con la misma dedicatoria, con mi fraternal recuerdo cofrade a José Gómez Zorrilla y de Contreras para su hijo. Muchísimas gracias. Aquí lo tienes. Y aquí tienes, como es imposible dividir un libro, guardarlo en vuestro hogar como recuerdo de vuestro amigo, Pepe Galeón, y el recuerdo de vuestro padre. Gracias. Por favor, tengo la presencia de la mujer, de la esposa, de nuestro recordado amigo Ángel Muñoz Maldonado. Maldonado, bueno. Le dedico también el libro de su época, lo mismo, con mi fraternal recuerdo cofrade a Ángel Muñoz Maldonado para su esposa e hijo. Aquí tiene el estudio, ¿no es? Gracias. Gracias. El penúltimo, y repito, siempre por el mismo orden, tengo la presencia de Enrique Jiménez Arco, que es el presidente vivo, de alguna manera, que tenemos aquí. Enrique, te digo lo mismo con mi fraternal recuerdo cofrade a ti, Enrique Jiménez Arco, de tu amigo, de tu amigo. Gracias. Gracias. Y aquí, como no podió venir tu padre, pues igual, y ya con esto termino. Con mi fraternal recuerdo cofrade a José Manuel Ramírez Parra y se lo entregamos a su hija porque el hombre se lo ha podido. Este es el más pequeñito porque son unos meses a los que estuvo conmigo. Entonces, vamos a ver. Gracias. 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 Y ya ponente, digo, terminado el acto, que disfrutéis, los que tenéis en vuestra casa, este recuerdo de vuestro humilde amigo, Pepe Galían, lo he hecho con más cariño que yo os pueda escribir, lo he hecho con el corazón, aunque todos me lo han dicho las actas, yo de mi parte me he puesto nada más que eso. Ilusión, cariño y recuerdo. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y en fin, que tenéis para siempre lo que queráis. Gracias. 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 Gracias.